¿Qué es la política en Washington? Yo pienso que en este momento, bueno, sabemos, se está dirimiendo la idea de si tú que vives en esta zona fronteriza, si la emergencia nacional promovida por el presidente norteamericano es justificable. ¿Qué es lo que se respira en la frontera luego de esta política que muchos desacreditan en la capital política de los Estados Unidos en Washington? Para ponerlo en perspectiva, Pedro, me gustaría comentarle a ti al auditorio una situación que está ocurriendo actualmente aquí en la zona fronteriza de El Paso y Ciudad Juárez. La Casa de la Anunciación en El Paso, Texas, recibió una cifra récord de migrantes del 17 al 23 de febrero, donde llegó a albergar casi 4 mil indocumentados liberados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés, el ICE, Pedro, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP. Lo cual marcó una cifra histórica en los más de 40 años de su existencia. Estos migrantes tuvieron que ser distribuidos en aproximadamente 16 centros de hospitalidad en El Paso, Texas, y en las Cruces, Nuevo México. Entonces, este enorme número de migrantes, Pedro, que se suman a los más de 1.500 migrantes que se encuentran en Ciudad Juárez esperando a ser procesados para solicitud de asilo político, pues está generando un caos total, y considero que pudiera ser una forma de presión, aunque es difícil presionar a los Estados Unidos, la verdad, y como ocurrió el día de ayer, el presidente Trump antes de salir a su viaje a Hanoi, en Vietnam, se juntó para juntarse con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, se dirigió a la Asociación Nacional de Gobernadores y justificó su declaración nacional de emergencia en la frontera, y amenazó con quitarle la ayuda exterior a El Salvador, Honduras y Guatemala si no detienen las caravanas migrantes, Pedro. Sí, sí, todo esto. Incluso se ha hecho un acuerdo entre Estados Unidos y los países de América Central sin tomar en cuenta a México para llevar a cabo un programa de desarrollo en la zona centroamericana que permitiera generar más oportunidades de trabajo, generar economía, y tratando con esto de inhibir estas migraciones masivas que muchas de ellas, Alex, hay que decirlo, son incluso organizadas por grupos específicos que tienen como objetivo el desestabilizar la relación con Estados Unidos haciendo estas caravanas migratorias un verdadero espectáculo mediático que le permite al presidente Trump argumentar el peligro de estas migraciones masivas sobre todo bajo un agravante, Alex, que México no tiene la capacidad para contener en la frontera sur a estas hordas migratorias, ni siquiera para que ingresen con orden y con un cierto grado de comparecencia de datos al gobierno mexicano sino que pasan de una manera desordenada y cuando llegan a la frontera con Estados Unidos es cuando se, digamos, se agrutina el problema y pasan fenómenos como el que tú citas de cuatro mil indocumentados en dos puntos fronterizos y que traen por esto una crisis de carácter humanitario y de hacinamiento y de tantas cosas y se convierte el backyard, ¿no? se convierte con una especie de patio trasero de lo que tendría que ser de parte de los Estados Unidos esta reacción en algunos casos para aceptar a algunos de estos migrantes bajo la idea de los pies secos, ¿no? yo creo que todo esto se acumula pero fíjate, ante la posible crisis económica de México que ya cada vez más estamos previendo que el crecimiento va a ser menor en este año que corre esto va a propiciar el movimiento de muchos mexicanos y muchos centroamericanos bajo una condición de deterioro económico para también hacer lo mismo y tratar de pasar a los Estados Unidos en otras palabras, creo que el conflicto como tal, lejos de poder desaparecer cada día está creciendo más este potencial necesario de nuestros pueblos para hacer que mucha de nuestra gente busque el sueño americano como solución completamente de acuerdo contigo, Pedro sin duda, eso es lo que está ocurriendo en nuestra frontera norte y obviamente la frontera sur se está sufriendo también porque están pasando estas cantidades masivas de centroamericanos la cifra exacta son 4 mil indocumentados en los Estados aquí en el Paso, Texas y 1.500 ya en Ciudad Suárez agregados a los 300 que como sabes Pedro en la ciudad de fronteriza de Piedras Negras cerró este albergue y tuvieron que enviar a 300 indocumentados aquí a Ciudad Suárez de diferentes partes del mundo a Juárez ha llegado gente de África, de Asia de Centroamérica y del Caribe donde varios del Caribe son de origen cubano, Pedro obviamente el presidente independiente Armando Cabada Alvide se pronunció como un, se molestó por este envío de Piedras Negras y ya se empezó a hacer aquí la pelotera en Juárez el día de ayer la patrulla fronteriza y el CRP se apostaron en inmediaciones del puente fronterizo el puente que conecta Ciudad Juárez con el paso del puente Santa Fe porque se apostaron ahí varios cubanos tratando de investigar qué estaba pasando con su solicitud de asilo político lo cual hizo que inclusive algunas bombas de humo se enviaran para tratar de evitar que cruzaran de los más de 500 millones de dólares, Pedro que los Estados Unidos ha estado enviando a estos países centroamericanos ayer en esta junta que tuvo esta reunión que tuvo con los gobernadores dijo que si no los países centroamericanos tomaban cartas en el asunto él iba a retirar este apoyo de 500 millones lo cual, imagínate Pedro que si recibiendo 500 millones de dólares al año estos países desafortunadamente no han podido contener la migración hacia los Estados Unidos pasando por México ¿qué pasará, Pedro? ¿qué pasará si no reciben este apoyo? Bueno, el problema va a ser mayor se va a ser agudo yo pienso que fíjate, los reportes del mundo no nada más de esta coyuntura México-Estados Unidos los reportes del mundo hablan de un crecimiento menor a nivel mundial esto implica de entrada una crisis laboral luego viene un cambio tecnológico de nuestra economía en donde muchos empleos van a desaparecer fíjate el fenómeno se está juntando lo que en términos de laborales no se daba desde el principio de la revolución industrial finales del siglo XIX cuando la vocación campesina terminó y se convirtió en una vocación obrera ahora está habiendo una sustitución de muchos de los trabajos que implicaban una mano de obra para entrar en otro terreno de tecnificación en donde incluso hasta se va a tener que competir con androides ¿no? en un momento del siglo XXI en donde creo va a haber una reconformación migratoria que va a traer muchos problemas y no se toma en serio este incentivo para crear bienestar en medio de tanto malestar Alejandro muy pertinente tu comentario Pedro muy atinado sobre todo porque haces un análisis de lo que podría pasar en la historia viendo las tendencias como bien lo apuntas tanto tecnológicas y te comento que los patrones históricos de la migración hacia los Estados Unidos están cambiando de forma dramática obviamente apuntalado por estos factores datos según la patrulla fronteriza en el paso Texas reportó que la última década Pedro en la última década el 95% de los migrantes que intentaban cruzar por la frontera de forma indocumentada eran de origen mexicano y de ese 95% el 5% de inmigrantes no mexicanos de estos el 3.5% centroamericanos pero ahora esta relación ha cambiado de forma sustancial el día de hoy Pedro la Cámara Baja de mayoría demócrata se va a reunir para votar con la intención de eliminar esta medida presidencial del estado de emergencia ya que lo consideran anticonstitucional si el Congreso llegase a pasar esta resolución el día de hoy Pedro para detener esta emergencia nacional el Senado en determinado momento se vería obligado a de mayoría republicana se vería obligado también a a votar en consecuencia lo que sin duda podría equilibrar la relación de fuerzas el presidente nacional de la de LULAC Pedro Domingo García el renombrado abogado de Dallas Domingo García se se fue a Washington para apoyar apoyar a a los congresistas demócratas y se tomó una foto con el el congresista Joaquín Castro lo recordarás Pedro y la controversial joven congresista también de del partido demócrata Alexandria Ocasio Cortés y dice es tiempo de enviarle un fuerte mensaje al presidente Trump de no construir el muro y que los centros de detención de niños no sean usados como piñatas políticas Pedro híjole que barro este día creo que va a ser importante en estas determinaciones estaremos muy pendientes de ello y por lo pronto un último punto que es el carácter sanitario de toda esta crisis tú eres un hombre muy cercano al estado de salud del proceso migrante ante este hacinamiento que se ha presentado sin precedentes allá en el paso Juárez cuál es la condición que tú ves del estado de salud de los migrantes que pudiera causar algún tipo de foco infeccioso potencial peligro que forzaría a la generación a la creación de un cerco sanitario en torno a este problema una situación Pedro dramática desde el punto de vista de salud y sanitario ya que no solamente en esta región fronteriza ya que para que los migrantes puedan llegar a esta región pues tuvieron que haber peregrinado por toda la República Mexicana Pedro por su origen de entrada en la frontera sur entonces sin duda el hacinamiento la falta de una alimentación adecuada el estrés emocional y todos estos factores se juntan para ocasionar aún mayor problemas de salud desafortunadamente nadie está tomando cartas en el asunto en este principio y obviamente eso puede generar o ya está generando Pedro una situación de emergencia sanitaria la cual tenemos que tomar con una lupa y tenemos que estar muy pendientes porque esto podría desatar una verdadera emergencia Pedro lo cual podría complicar aún más toda esta situación migratoria llama la atención Pedro es importante mencionarlo que el Congreso aprobó la cantidad de 190 millones de dólares para hacer un centro de procesamiento de migrantes aquí en la ciudad del Paso Texas el cual se podría convertir en el centro más grande de los Estados Unidos y proponen el activo edificio donde se encontraba la fábrica de aspiradoras el cual es un edificio enorme y que se encuentra vacante desde el año 2014 esto lo reportó la congresista demócrata Verónica Escobar pues ahí está parte de la problemática que hoy se está viviendo no queremos dramatizar simplemente queremos proponer la realidad de lo que hoy se está viviendo en términos migratorios y la perspectiva que se nos pudiera presentar en los próximos tiempos Alejandro Díaz felicidades hoy tú santo creo que sí Pedro se me hace que sí la verdad no estoy seguro pero ahorita checo no pues como que checo mejor no te hagas guaje e invítanos unos burritos cuando menos de volada y de ahí donde te llevé que te gustaron tanto Pedro te mando un abrazo Alejandro oye Pedro me gustaría hacer un último comentario si me permites si una pregunta que me gustaría ponerte en la mesa Pedro de reflexión y creo que esta puede despertar varias aristas interesantes Pedro como sabes bien el presidente Trump y su homólogo norcoreano Kim Jong Un que pasaría si el día miércoles ellos llegasen a un acuerdo de desnuclearización que que crees que pasaría con toda esta política y todo lo que está ocurriendo en Washington yo creo que valdría la pena analizarlo Pedro bueno sin duda aunque ha habido un deterioro en la relación de acuerdos nucleares entre Estados Unidos y Rusia que en los misiles intermedios hay hoy una se levantan de la mesa los dos países el hecho de que Estados Unidos arregle la posible conflictiva con Corea del Norte le traería muchos bonos a el presidente de los Estados Unidos ante esta virtual pacificación y le daría una fortaleza en el Capitolio que tal vez sería apoyada de una manera exultante por los republicanos polarizando la posición con los demócratas pero de todas maneras creo que Nancy Pelosi hay que voltear a verla creo que ella será un elemento fundamental exactamente ese fue el análisis que hice Pedro y era justo lo que te iba a comentar pero ya lo dijiste tú y creo que esto podría de forma dramática y forma épica cambiar la relación de fuerzas en esta nueva en esta nueva era de relaciones políticas y además a eso fue a Hanoi el presidente norteamericano fue a a ganar votos en el Capitolio desde tan lejos como Vietnam y te mando un abrazo querido Alejandro y estoy pendiente de los burritos claro que sí Pedro un abrazo fuerte un abrazo también para ti